Ya lo saben ustedes y para que no quede duda, yo entrego la banda y me retiro y no vuelvo a participar en nada y voy a procurar y les pido a todos, a mis amigos y a mis adversarios, porque no tengo enemigos, que no intenten buscarme y que no vayan a querer irme a tomar fotos, no quiero ya aparecer, en nada, ya cumplí mi ciclo y muy contento, ya lo he dicho, primero porque todavía ayer se dio a conocer el dato del Banco Mundial que se redujo la pobreza, segundo porque es un gran honor, un timbre de orgullo haber gobernado en un país con un pueblo tan bueno, noble, trabajador, fraterno, excepcional, y lo tercero, que le dejo la banda presidencial, le voy a entregar la banda presidencial a una mujer con mucho conocimiento, experimentada, sensible, honesta, que va a ser sin duda una muy buena presidenta y en poco tiempo, y ese es mi pronóstico, se va a convertir en la mejor presidenta del mundo.